Hoy hablaremos de la corrupción Primero definamos qué es la corrupción La corrupción es todo aquello que se separa de la norma para obtener un beneficio personal, indirecta o directamente Que estoy solo No tengo elección Prevenir y combatir la corrupción es importantísimo Ya que genera crimen porque se está robando Impunidad porque se está encubriendo lo que está pasando Genera una cultura de deshonestidad y de desconfianza Y por último genera desigualdad Porque los recursos no son administrados y tampoco son utilizados como se deberían México es una democracia Y así como nosotros elegimos a nuestros representantes públicos También somos capaces, tenemos la responsabilidad y el derecho a hacer responsables a los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción Para atacar la corrupción necesitamos interés público de los ciudadanos Y ayudas de instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción Que ayuda a castigar, prevenir e investigar casos y actos de corrupción en México Tristemente el SNA se puede encontrar con algunos retos Como lo son el conflicto de intereses y la falta en congruencia de información cuando se investigan datos y casos de corrupción El comité de participación ciudadana derivado del SNA es un espacio de trabajo e interlocución Con diferentes actores ciudadanos que trabajan en favor de la ética y de la legalidad De esta forma nosotros, tú y yo, podemos ser parte de la lucha activa contra la corrupción Por fin La SNA ya tiene labores muy importantes abordando los ámbitos políticos, económicos y legales Pero yo como ciudadano te invito a ti, ciudadano A también tomar en cuenta qué es lo que yo voy a hacer acerca de los actos de corrupción ¿Me voy a quedar callado? ¿Simplemente no voy a alzar mi voz y voy a dejar que hagan lo que quieran? ¿O voy a exigir y reclamar que las cosas se hagan como se deben? Vaya, no encuentro fallas en su lógica En el presente, tenemos tantas herramientas para compartir y denunciar casos de corrupción Entonces, yo te invito a que no te quedes callado Y si tienes un teléfono, aunque sea con acceso a internet Puedes hacer un cambio El futuro es hoy, ¿oíste viejo?